sampli hay muchos amigos que nos consultan vamos a ampliar el sample del bst plugins vamos a ver aquí o vamos a ver tritón desde la c1 podemos ampliar hasta la c5 y podemos menorar los sonidos también para ganar más tiempo es una muestra no que vamos a poner los 7 y finalizamos con este proyecto de sonido no listo aquí vamos a poner lo que es este hay algunos amigos que nos dicen no le podemos dar lo podemos dar lo que es este loop también las ganancias que es bastante importante los volúmenes y todo esto entonces lo que vamos a hacer es una vez que ya está abierto tenemos que abrir el bst que es esto ahora este es este bst podemos modular de esta parte con los sonidos que nos agrada no nos gusta no entonces por aquí hay lea lea texto esto este sonidos nos puede nos puede gustar entonces cualquiera que nos guste entonces lo podemos ampliar este sonido por también dice nada listo una vez que tenemos eso amigos aquí pueden hacer varios modulaciones listo ahora si usted gusta puede ser en modo estéreo en modo mono oral los de gusto de ustedes no entonces vamos a poner récord estamos grabando el c1 de esta ampli no ya una vez que estás ampliando esto amigos lo vamos a hacer el lupeo el loop la mayoría lo conocen que hacen individualmente con algunos programas pero acá este programa ya tiene completo puede ser 8 atrás que en esta parte mira como pueden ver 88 instrumentos puedes modular y listo aquí estaba ya el sonido ya salió ahí está el sonido listo y cuando ustedes desean hacer lo ponen acá auto loops y es automáticamente lo va a hacer loop sampler que es individual y loops hall es todo el el sonido ya está loop y ya está loop y en las modulaciones ya eso tienes que hacerlo configurarlo para que esté correcto al momento de esa desampliar entonces una vez que está hecho este sonido lo puedes lo puedes usted convertir a nk y a sf2 o para apple o esta inversión para seis formatos nada más seis formatos donde lo puedes exportar una vez que se ha ampliado tus sonidos nada más lo haces así es amigos y cualquier consulta ahí estamos así es